Música Música Koii pucheyn ke saini se rishita hai kya Chupa chika chupa 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 Oh koii pucheyn ke saini se rishita hai kya Chupa chika chupa 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 Oh koii pucheyn ke saini se rishita hai kya Quehde na saaf unse kya 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 Yari lagda ni meera yari lagda Yari lagda ni sori Yari lagda ni meera yari lagda Yari lagda ni meera yari lagda Koii pucheyn ke saini se rishita hai kya Chupa 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 chuka Yari lagda ni meera yari lagda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, 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 ah, ah! ¡Ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! Oh, baba, me llamo a la gloria Oh, baba, me llamo a la gloria Oh, baba, me llamo a la gloria Chalde chalou a gloria, saai ke angna Umba ji hai, dèkou meire, saai ke angna Saai bhagti ki mala, me ne pehni, pehni Saai bhagti ki mala, me ne pehni Naam baba ka, jispeh sajaya Saai bhagti ki mala, me ne pehni Naam baba ka, jispeh sajaya Saai bhagti ki mala, me ne pehni Naam baba ka, jispeh sajaya Saai bhagti ki mala, me ne pehni Naam baba ka, jispeh sajaya Akko gula lo, shiridhi saai, tu meira palanj hara Tu meira bhagti vidata, saai saai bhuddi vidata Saai bhagti ki mala, me ne pehni 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 Naam baba ka, jispeh sajaya Saai bhagti ki mala, me ne pehni Saai bhagti ki mala, me ne pehni Naam baba ka, jispeh sajaya Cha całe jalo, akhshiridhi nagariya Saai ke carga actionable Oom vajii eh deko meirin Saai ke carga Saai bhagti ki mala, murey sabi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!